¡Hola a todos y a todas! Soy Siroda y aquí estamos continuando con el Let's Play de Aria's Story. En el video anterior empezamos el juego, donde conocemos a la protagonista Aria, que está en una biblioteca, se quedó dormida y acabamos en un sitio un poco raro, con una chica que se llama Narradora y se supone que narra todo lo que le pasa a Aria. Así que, vamos a continuar. Estamos en este... Esta zona que no se carga. Eh... Ah, vale. Ahora. Esta música me suena un montón de... ¿En qué otro juego sale? No sé... No sé si en misa o algo así me suena. En fin. Vale. Vamos a ver qué es ese libro gigante. Bienvenido a Aria de la Comedia, el área más divertida de toda esta biblioteca. Bueno, eso es lo que me gustaría decir. Por fin tengo la ocasión de darle la bienvenida a alguien y no puedo hacerlo apropiadamente. Qué desgracia. ¿Hay algún problema? Ah, supongo que estamos hablando con el libro, porque en la versión anterior también nos habló un libro. Me encargo de darle la bienvenida a los visitantes con un espectáculo, pero no encuentro mis bolas de malabares. Qué desgracia. ¿Sabes hacer malabares? Sí, es mi especialidad. Nadie sabe hacer malabares con tanta maestría como yo. Eres un libro. Un libro haciendo malabares. Eso es increíble. Me encantaría verlo. Si quieres ver mi espectáculo tendrás que encontrar mis tres bolas de malabares. ¿Y no puedes ir a buscarlo tú? O sea, ¿puedes hacer malabares y no puedes ir a buscar tus bolas? Vale, esto me huele a puzles. Vamos a tener que hacer puzles aquí. Bueno, supongo que es donde será la actuación. Pero vale. Uh, me acabas de dar cuenta de que hay payasos por ahí. ¿Nos abrió las dos puertas? Está cambiada bastante. Información sobre los libros de comedia. Se caracterizan por querer divertirse siempre. Suelen priorizar la diversión ante cualquier cosa, por lo que a veces pueden ser egoístas. Sin embargo, ellos también quieren que los demás se diviertan. Le gusta hacer espectáculos, castra bromas y cualquier cosa divertida. Su diversión es contagiosa. Incluso a algunas estanterías también le gusta divertirse. No confío en los libros de comedia. ¿Esto es lo mismo? Ah, me da que sí. No puedo saltar. Vale, o sea que es este tipo de juego. Lo tendré en cuenta. Tendremos que volver a hablar con el libro este. Vale, ya he hablado con él. Voy a guardar otra vez. Y miraré el libro y no pasaré por ahí. No sé si... Yo no lo veo muy bien. Parece que no hay nada que indique que haya muerto gente o que puede morir gente. Así que, libro de las sorpresas. Una llave. Uy. Vale. Eh, ¿puedo salir sin morir? Vale, parece que sí. Vamos a guardar otra vez. ¿Sería para abrir una de las puertas del área de la comedia? Ah. Ah, o sea que no podíamos pasar por ahí aunque quisiéramos. Tal vez esa es donde podría moverse en cualquier momento. Me encanta cuando te ponen esto en los juegos. Podría moverse en cualquier momento. Vamos. Oh, vale. No confío en ninguno de ustedes. La puerta está cerrada. Uy. No hay nada por aquí. Oh. Todavía no. Todavía no hay nada por aquí. Ajá. Hay otra puerta por aquí. Oh. Vale. Vamos a... A ir por aquí primero, supongo. Ya que tenemos la... Ah, supongo que... Podríamos entrar aquí. Pero no podíamos entrar a esta. Vamos a ver. Vamos a ver. Ta, ta, ta. A ver. Lo siento. Yo solo hablo con humanos divertidos. Vaya. Qué pena. Te podría contar un chiste, pero se me van fatal. ¿Por qué hay tantas puertas? No sé por dónde ir. Oh. Escena. Eso no tiene ninguna gracia. ¿Qué le pasa a ese libro? Eso es una estafa. Esta es la última vez que malgasto una moneda en esto. Todos los premios son cosas inútiles. Ah, ¿se refiere a la maquinita como de caramelos que hay encima de la mesa? Me voy flotando. Indignado. Cosigan caramelos. Ojalá me lo pudiera comer. Ha tocado un globo. Ojalá tuviera manos. Hombre. Hay un libro que al parecer puede hacer malabares sin tener manos. Así que... ¿Quieres que te ate... Los globes a una hoja o algo? Estoy muy enfadada. Nunca tocan premios buenos. ¿Qué se supone que debo hacer con esta zanahoria? No tengo boca. No me la puedo comer. Toma. Puedes quedártela. Gracias. Esto es teléfono. A ver. Soy mago. ¿Quieres que te dé uno de mis trucos? Te enseñe. Ábreme y haré aparecer el objeto que estoy dibujando en esa página. ¿Qué página quieras abrir ahora? ¿Me va a matar? ¡Lo sabía! Mientras vi otra vez esta escena me di cuenta de que aquí brilla algo. Número de la suerte. Ah. Ahora me dices que el 4 es un... Claro. El 4 se supone que no es un número de mucha suerte. Vale. Lo de la mala suerte es el 13. También hay números asociados con la suerte. Tata, tata, tata. Vale. Entonces. Se supone que tenemos que ir a ver el 7. Pero tengo curiosidad de ver qué pasa si cogemos el 13. Cómo vamos a morir. ¿Si de la misma forma o...? ¿Si? Vale. Al menos guardé después de ver la escena esta de los libros. Así que... Vamos a ir directamente. Pero vale. Parece que estoy entendiendo ya este juego. Y que vamos a morir muchas veces. ¿Si? ¿Si? Ah. Ah. Ha caído encima de tu cabeza. Lo siento. Has tenido suerte de que haya sido un ramo de flores. Perdona las molestias. Puedes quedártelo si quieres. Aún debo perfeccionar mis trucos. Sí. La verdad es que sí. Vale. Vamos a guardar primero que nada. Porque... Creo que aquí no hay nada más. No. Espero que no haya muchos busletas, Edred. Uy. Oye. Como me vuelvas a cortar el paso. Te arranco la cabeza. Vale. Ahora tenemos... Una zan... Espérate. ¿Y la zanahoria la seguimos...? ¿Dónde está...? Ah, claro. No he vuelto a hablar con el... El libro enfadado. Cago en. Vale. Entonces tenemos una zanahoria y un ramo de flores. Vale. Pues no sé. Vamos por aquí. Uno me... Oh... ¿Espectáculo? Shh. Silencio. El espectáculo está a punto de... Empezar. No me digas que voy a tener que cargar otra vez. No, no voy a... ¿Qué ganas tengo de verlo? ¿Qué debería ser? A ver, se supone que tendríamos que cortar un chiste. Digo yo. ¿Pero se nota bien contar chistes? Espero que sí. Por tu bienaria. No se me dan muy bien este tipo de cosas. Oh, acabo de recordar un chiste que me contó mi padre. Eso podría funcionar. Si son como los chistes de mi padre, no creo. Pero vale. Uy. ¿Qué le dice un libro de matemáticas a otro? Tengo un gran problema. ¿Habías escuchado eso? ¿Qué chiste tan malo? Es tan malo que no puedo pararte de reír. Hace mucho tiempo que no me he reído de esta manera. A ver, que tampoco es un chiste malo tan malo. Pero bueno. Gracias. Creo. Al menos no hemos muerto. Se está increíble en el escenario. Gracias. No sabía que los humanos fueran tan divertidos. Pues imagínate a alguien que se va a contar chistes de verdad. Y no me dan nada. ¿En serio? ¿Me he contado un chiste aquí para nada? Oh. Ah. Creo que se movió ya sola. Vamos a guardar primero que nada. Vale. Aquí no hay... Nada más que hacer, creo, ¿no? Porque el muñeco ese nos está tapando ese camino. ¿Y tú qué decías? No. He escuchado que has triunfado en el escenario y contado un chiste muy divertido. Has demostrado tener un gran sentido de humor. Así que voy a proponerte un juego muy divertido. ¿Te interesa? Vale. ¿He escondido algo en algún lugar de esta área? Ah. He escondido en algún lugar de esta área una bola roja. Encuentra el sitio, ¿puedes? ¿Quieres una pista? ¿Está detrás de una estantería? Oh, espera. Estamos en una estantería. En un... En una biblioteca. Hay muchas estanterías. Pero mi pista no... Supongo que mi pista no es muy útil. Ajá. Que te den. Pues será del otro abajo, digo yo. ¿Por qué? O a lo mejor es en el otro lado. Porque... ¿Dónde acabamos de estar? No hay ninguna... Estantería, creo. Así que... Nos vamos a guardar otra vez. No sé muy bien por dónde tendríamos que mirar. Pero... Vamos a ir por aquí a la zona de los espejos. Que no me hace mucha gracia, sinceramente, pero... El reflejo es distinto, ¿no? Se está distorsionando un poco. Oh, no. No tenemos cabeza. Parece como si pudiera atravesarlo. Vamos. Aria en el país de los libros. ¿Una... ¿Tuba? No creo que quiera una zanahoria, pero a lo mejor el ramo. Ah, vale. Se ha abierto algo aquí arriba. Oh, un conejito. ¿Quieres quitárselo? No. Ah, me has mordido. Mira. Toma esto. Y no me vuelvas a muerdas otra vez. El conejo ha dejado de jugar con el objeto brillante. ¿Has obtenido una moneda plateada? Ah. Pensaba que va a ser una de las bolas de malabares, pero no. ¿Qué opinas sobre los espejos? Que uno me mostró sin cabeza, ¿sabes? No me inspira mucha confianza, sinceramente. Ah. Es una lástima que solo sean capaces de reflejar el exterior. Creo que lo importante es lo que hay en el interior. Por eso pienso que un espejo no puede reflejar quién eres. Supongo que es lógico. Lo realmente valioso no es algo que los ojos puedan ver. Escuchaba una canción con atención a las palabras que pronunciaba aquella misteriosa chica. Solo trata de decir que nunca debes juzgar a un libro por su portada. Un gran libro puede estar esperándote tras una aburrida portada. Simplemente es algo que me gustaría que más humanos comprendieran. O sea, ¿tú tienes pinta de ser una chica normal, amable? Probablemente no lo seas. Sigo sin confiar en ti, sinceramente. ¡Oh! ¡El conejo otra vez! Vamos a guardar antes. ¡Uy! ¡Oh no! ¡Los conejos están empezando a dominar este sitio! ¡Uf! Estos no van a saltar ninguno. Vale. Tenemos una moneda. El único sitio que he visto yo que pueda obtener alguna moneda será aquí. Serta la moneda. Enseñar la bola obtenida del país. Te considero un maravilloso premio. Has obtenido un premio. Vale. ¿De la premio a entregar? Eso es lo que me ha tocado. Déjame ver. Te ha tocado el número cuatro. Oh no, otra roca en la cabeza. Oh, lo siento. Este número no está premiado. Como premio de consolación te daré este papel. Entonces sí está premiado. Por una partitura. Premios, premios para todos. Solo con una moneda puedes conseguir un maravilloso premio. Vale. No sé quién puede... Oh no. ¿Tú quieres la partitura? No. Me da que cuando te encuentres... Uy. Ah, vale. Entonces hemos como... Completado una de las habitaciones de aquí. Uy. Sangre. Y una de las habitaciones de aquí. Bueno, no. Aquí solo había una habitación, así que no sé. Vale. Pero sí me da que en cuanto terminemos esto todos se van a levantar y nos van a perseguir conejos sangrentados y payasos. Entonces si era libre de esta manera es algo imperdonable. Hombre. Alguien se ha desangrado. Probablemente. ¿Tú quieres una partitura? No. ¿Tú quieres una partitura? Ah, vale. A lo mejor realmente se hace aquí. ¿Te gusta música? Soy libre de partituras. En esta sala puedes leer un libro mientras escuchas música clásica. Y morir. Por decreto, los instrumentos no me hacen caso y se niegan a tocar. Me pregunto qué habrá pasado. ¿Que no le gusta la música quieren tocar? A verme cuando la música vuelva a sonar. Ah, supongo que aquí estará... ¿La pelota? ¿Dónde está la... Lo que habían escondido en una estantería? No la encuentro. No. No se tocan pianos al menos que te lo indiquen. ¿Esta partitura es tuya? Déjame ver. Sí, esa es una de mis partituras. ¿Cómo he podido perder una página? Muchas gracias. Es como si yo perdiera un dedo. ¿Cómo no te has dado cuenta? Los instrumentos han empezado a tocar. No puedo creerlo. ¿Se están tocando? Ya veo. Se nada van a tocar porque faltaba una de mis partituras. Muchas gracias. Ya me lo podrían haber dicho, pero... Aquí solo pueden hablar los libros. No tengo nada de valor para darte en agradecimientos. Espero que esto te sirva. ¡Oh! Vale. ¿Y qué hay aquí? Una llave. Con un lazo rojo. Vale. No ha pasado nada todavía. Muy bien. Entonces, tenemos que volver a encontrar... O sea, tenemos una llave. No se me ocurre ahora en ningún sitio que necesite una llave. Porque la única... La otra puerta que he visto... La está tapando un... El payaso. A lo mejor ahora si vamos, el payaso ya no está. Y tenemos que abrir la puerta con la llave. Y todavía tenemos que encontrar... O sea... No sé muy bien cómo hay que... Tú sigues sin querer moverte, ¿eh? Hay alguna forma... Es que... Muchos libros de comedia... Aquí había estanterías? A ver... Yo he hablado con él, ¿no? No ha vuelto a pasar lo de... Ah, vale, sí. Es que a lo mejor pensaba que había muerto... Y no había vuelto a hablar con él por alguna razón, pero... En esta área... O sea, se supone que... Aquí donde están... Es que... Si está detrás de una estantería, ¿tiene que ser aquí? Pero... Si es en esta área... Vamos a ver aquí... Ah... Porque aquí solo está el... Lo de los... Esto... Y aquí no hay más estanterías... Entonces... ¿Dónde ni demonios está? Vale, soy tonta y se me había olvidado por completo esta habitación Que es donde está llena de estanterías Que por cierto, lo tenía en pausa así que no lo pude grabar Pero cuando salí de aquella zona y entré a esta Pues uno de los conejos sangrentados salió corriendo hacia aquí Así que no me inspiró mucha confianza ¿Podríamos pasar ahora por aquí? Sí Ah, míralo aquí Oh, me cago en Vale En fin Ah, ahora puedo enseñar lo de el conejito Gracias, muerte Ahí está Ah, que tiene un sombrerito, no me había dado cuenta Es el camino más largo, es el correcto Vale, gracias Eso salió cuando morí por primera vez o es simplemente como una ayuda de vale, has muerto, haz esto Porque las dos cosas serían bastante graciosas Vale, ahora tenemos que buscar... supongo que ahora el payaso tiene que haber dejado el sitio ese, porque es que si no... Vale, el payaso tiene que... vale Vale, me lo imaginaba porque... ah, vale, está sentado con ella, que guay Porque claro, ahora tenemos una llave pero no hay más puertas Nuestra querida protagonista explora cuidadosamente cada detalle del misterioso lugar que la rodea ¿Te estás divirtiendo? La verdad es que sí No sé si Ares estará divirtiendo, pero yo sí Estoy segura de que ya te he dado cuenta del encanto de esta biblioteca Sí, los libros son capaces de bablar y moverse Exacto Una biblioteca es el hogar de los libros, en este caso literalmente Por eso todos los libros son capaces de hablar y moverse ¿Por qué estoy encerrada en este sitio? ¿Cómo puedo regresar a mi mundo? Empezó a atosigar la bella chica de ojos dorados con preguntas innecesarias ¿Quieres terminar la historia nada más empezar? ¿Qué protagonista más problemática? Además, si te respondo sería muy aburrido Es mucho más interesante que encuentres la respuesta tú misma A los libros le gustaron muy por eso... vale Pues bueno A lo mejor la llave nota aquí Uh, hay un libro encerrado Debería ir a guardar, ¿sabes? ¿Por qué no quiero volver a tener la escena esa de la narradora? No, pero sinceramente estoy disfrutando del juego Aunque haya muchas muertes y tal Me gustan los puzzles y... Y no sé, echaba de menos esto Vale Vale Uh Ah, a lo mejor la llave es para... Libertad, quiero libertad, ayúdame por favor ¿De verdad quieres ayudarme? Muchas gracias ¿Por qué quieres cambiarte conmigo? Vale No, yo no me refería a... ¿A esto es un game over? ¿O es que ahora tenemos que usar la llave... Para salir nosotras? Gracias Vale, si es un game over Ay... Menos mal que guarde Voy a seguir avanzando un poco más Porque sinceramente tengo ganas Y el primer episodio fue... Un poquito corto Así que... Así que... No sé, no sé si no dará tiempo a... Pero por cierto, ¿cómo... ¿Cómo podemos abrir? Porque... A lo mejor... Vale, si no hemos abierto la puerta así antes ¿Cómo la hemos abierto? ¿Y por qué ha hecho lo del cambio? No, no entiendo Ahora eres libre ¿Esto es libertad? Muchas gracias El libro ha desaparecido Y ahora tenemos... No voy a entrar ahí por si acaso nos encierra Dime que hay algo para guardar Vale, bien ¿Qué puerta vas a escoger? Solo puedes escoger una Ah, sí Si escoges la puerta de la izquierda Te encontrarás con una sorpresa bastante desagradable Supongo que tendremos que ir por la izquierda Pero tengo curiosidad a ver qué pasa Si vamos por la derecha Todo está... Ah, no Vale, vale, vale Todo está al revés Entonces La puerta de la izquierda tendría que ser O sea Dice La puerta de la izquierda No es la que tienes que tomar Pero cuando está al revés tendría Esta sería la puerta equivocada Supongo Vale, pero vamos a entrar Solo Para ver lo que pasa Para ver cómo morimos Básicamente Acabamos de guardar No pasa nada Uh Pobre Aria Lo siento mucho Curiosidad Ahora sí O sea Pero Estuvo guay el puzzle Vale La santería Pues vamos por aquí Quiero abrir el armario Oh Vale ¿Qué va a pasar ahora? ¿Conejos? Payasos Las dos cosas Bueno Ya que tenemos todas Al menos vamos a dárselas Si no pasa nada más Y supongo que las podremos dejar por ahí La puerta esta estaba entreabierta ¿Antes? Bueno Yo Voy a seguir avanzando por aquí Guardando en todos los Todas las plumas que hay Y vamos a hablar con el libro ¿Las has encontrado? Muchas gracias Que empiece el espectáculo Oh Wow Eres increíble Tienes mucho talento Muchas gracias Aria ¿Sabes mi nombre? Por supuesto Todos los libros te conocen Eres muy popular Ahora debes seguir avanzando El espectáculo debe continuar Ahora hemos terminado ya La zona de ¿De la comedia? Oh Cena Uh ¿Esta quién es? Esa chica era No No puede ser ¿Pero qué hace en este lugar? Ya veo Ahora lo entiendo Entonces No tengo otra opción Aria Oh Voy a matarte Lo prometo Oh Muchas gracias No sería la primera vez que morimos aquí Pero No creo que Aria la aprecie Uh Un circo Uh Vale ¿Dónde hay Pa' guardar? Bienvenido a mi humilde sala ¿Has venido a divertirte un rato? Estás en el lugar indicado ¿Quieres ganar un maravilloso premio? Es muy sencillo Solo tienes que ganar un pequeño juego Voy a explicarte las reglas Sígueme Supongo que no tengo otra opción Uh Un puzzle ¿Ves estas puertas? Puedes entrar En la que quieras En el orden que quieras Pero debes entrar a todas Dentro de cada sala Deberás resolver un acertijo La respuesta siempre será algo Que se encuentre en el exterior de la sala Si no sabes Resolver el acertijo Te aconsejo que examines Lo que hay a tu alrededor Esas son las reglas Sencilla, ¿verdad? Te estaré esperando dentro de cada sala Vale No puedo guardar Así que Uh Cofre Me enfadaré si no resuelves este acertijo Recuerda que la respuesta está dentro de esta sala Ah, vale Que el acertijo está aquí Algunos me encuentran aburrido Otros divertidos Soy la llave hacia la sabiduría Y hacia nuevos mundos ¿Cuál es mi nombre? Uh ¿Libro? Supongo No sé si puedo salir Bueno, voy a A escribir libro Y si me muero Pues me morí Ah, sí No sé si hay algún libro Ah, bueno Está este libro No sé si cuenta O este Pero la respuesta era un poquito obvia Entonces Vamos a ver Ah, vale Cae lo mismo en cada sitio Regalo Voy a leerme bien los nombres Silla Payaso Tumba Escoba Planta Lámpara Tesoro Vela Y reloj La respuesta es algo que no me gustaría tener muy cerca ¿La vela? O el payaso A medida que me hago mayor me hago más pequeña Ah, vale Sí Sí, es la vela Gracias por la pista Que tampoco es que fuera muy complicado Pero Vale Pues La otra puerta Y hay lo mismo, ¿no? Sí ¿Qué me dices tú? Yo no tengo piernas Pero puedo mantenerme en pie Tengo muchas piernas Pero no puedo mantenerme en pie ¿Cuál es mi nombre? A ver La lámpara no puede ser Tampoco puede ser La silla Ni Ni el payaso La escoba a lo mejor Porque La escoba no suele Mantenerse De pie por sí solo La escoba Vale Vale Oh Una última prueba, eh Ah, vale Que tengo que entrar por aquí Oh Vale Ahora tendremos que responder algo Sobre Aria Algo que está en esa Aunque sea algo que no puedes ver Vale No No creo que haga falta Puedo romperme en el pedazo Y seguir funcionando Pero si dejes de moverme Lo harás tú también ¿Cuál es mi nombre? Vale Tiene que ser algo con Aria Supongo que el corazón Pero el corazón Puede hacerse añicos ¡Yay! Vale Para ahora los puzzles No está siendo muy complicado Bien hecho No lo voy a dar Acertado todos los acertijos Tomaste tu premio Te lo mereces Haz de corazones Puedes aprender muchas cosas Con los libros Pero también puedes divertirte Con ellos, ¿verdad? Sí Por eso amo tanto a los libros Me voy a sonrojar Ah Vale El final va a ser que Aria Se case con uno de los libros Yo quiero guardar en algún lado Vale Como no puedo guardar Voy a continuar hasta que pueda guardar No No quiero bajar por si acaso Pase algo Pero bueno Si el episodio No me gusta esto Vale ¿Pasa algo si los ignoro? ¿Hay otra cosa aquí? Vale Hay dos libros Uno de estos muñecos Tiene escondido un objeto Y cada uno tiene un cartel Con las direcciones En las que se encuentre este muñeco Me pregunto cuál será Llevo todo el día pensando En el negocio de ni mirarlo Naranjas y morados No desconfiar en todos A los muñecos de uno de esos colores Les gusta mentir Vale O sea Hay que seguir O a los morados O a O a los naranjas A ver si Pero ¿Por dónde tenemos que empezar? Bueno supongo que realmente da igual Si seguimos las instrucciones Por ejemplo si seguimos el morado Ah, espera Supongo que será ignorando A los de los otros Otro color Vale, si Vamos a confiar En el naranja Por ejemplo A ver si seguimos el naranja Es que no sé muy bien por dónde empezar Vale Este pool O sea Me estoy diciendo antes Que los pools Me parecían fáciles Y este es un poco más complicado Vale Vamos a En fin Oh Oh no Oh no Los conejos se están comiendo Los payasos Ah, vale Podremos guardar aquí Porfa Please Oh Ay, sí Había un sitio Hay una sopa guarda Nuestra querida protagonista Sigue explorando con cautela La misteriosa biblioteca Ella quería saber la verdad Aunque eso no sería algo fácil de descubrir ¿Cómo será el fin de la historia? Eso es algo incierto Por ahora solo podemos ir disfrutando De este espectáculo He venido a darte un pequeño regalo Haz de picas ¿Una carta? Te aseguro que es más útil de lo que parece Me da que vamos a Terminar muy pronto Esta parte Pero no sé si a lo mejor se va a alargar muchísimo el vídeo No sé si debería continuar o no Creo que voy a continuar Pero vamos a intentar hacerlo Rapidito si puedo Me pregunto si significarán Ah, a lo mejor tenemos que recordar la secuencia Corazón, picas, diamantes y tres Cerrada Vale Vamos por aquí Hay un pasadizo secreto en esta sala ¿Crees que será capaz de encontrarlo? Vamos a ver Vale Hay una carta en una de estas páginas Hello Ah, mira Hemos salido Entonces ¿Tenemos ya las cuatro cartas? Sí ¿Podemos entrar ya? No Hay que poner cada uno en uno de estos Ah, vale Ah, vale Que tengo que cogerlo de aquí Vale ¿Será este orden? Pero no sé si es empezar por aquí o qué Vamos a probar No, no Vale Que daño Supongo que esta carta no va aquí Pero parece que no tenemos vida Así que No sé si pasa algo Si fallamos Corazones Picas Diamante y trevor Creo que era ¡Op! Vale Se abrió la puerta La narradora Ha salido por patas Supongo que se habrá escondido Otro del telón Uh Ositos Capítulo 2 Ah, bien Cuentos de hadas Bien Lo hemos terminado Este episodio Es que no quería dejarlo Casi a medias Es más No voy a Avanzar por si pasa algo No sé si habrá alguna escena Como hemos guardado Y lo único que tenemos que hacer Es volver a entrar Y leer el libro Creo que lo voy a dejar ya por aquí Y en el siguiente Empezamos el segundo capítulo Cuentote hadas Y la verdad es que Me está gustando mucho Este juego Hacía tanto tiempo Que no Jugaba algo así Es un poco frustrante Lo de las muertes Pero tampoco tanto Si va guardando Poco a poco Pues no pasa nada Y por ahora No está siendo Tampoco muy Malo En el sentido de No nos han perseguido Todavía Hemos tenido Sí Algunas imágenes De Los payasos Y de los conejos Pero no nos han atacado Ni nada Y nos han perseguido Así que No sé cuándo Va a empezar esas cosas Y eso no sé La verdad es que Lo estoy disfrutando Por ahora Tengo ganas de ver Qué pasa en el mundo De los cuentos de hadas Porque Yo sé mucho De cuentos de hadas Y pueden acabar Bastante mal Pueden ser bastante Horribles Así que No sé si Qué es lo que va a pasar Exactamente Pero tengo muchas ganas De continuar Así que Nada Vamos a hacerlo ya por aquí Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!